Hoy en Todo Deportes La Universidad de San Carlos se declaró listo para recibir a Comunicaciones el fin de semana Suchi Tepeques prepara maletas, se va para Malacateco para enfrentarse contra los toros Además toda la programación de la jornada 14 del fútbol guatemalteco Marco Papa rompe el silencio y habla con prensa libre desde Holanda Conozca el resultado del sorteo de la Liga de Campeones de Europa La Liga Primera Inglesa anuncia la tecnología en la línea de gol Y una entrevista con Andrés Arabia, el piloto guatemalteco que participa en la Fórmula 3 Aquí inicia Todo Deportes